Arepa de Choclo, huevitos que ricos Bueno aquí ya vamos a arrancar, la siguiente parada es Gigante En Gigante vamos a ir a dos miradores muy bonitos de allá Después vamos para Palestina Donde ahí va un parque natural, los guacharos Y vamos a ver donde nos vamos a quedar esta noche Bueno aquí llegamos a un mirador que se llama el mirador La Cacica Cobran 10 mil pesos solo por tomar una foto Bueno aquí llegamos a la montaña de la mano gigante Este es un sitio que la entrada cuesta 18 mil pesos Acá pues es varios puntos para tomar fotos Este es el sendero para entrar Si uno no tiene buenos alientos para subir Le cobran 15 lucas para entrar en esa camioneta Y subirlo hasta un kilómetro y medio que toca la caminata Para llegar al mirador Y subirlo hasta un kilómetro Llegamos a Gigante